En la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado Guauchinango, realizamos acciones con obras de nueva infraestructura y rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Con Miras al Futuro, se generó un plan de reforestación para la captación de lluvia, con 21.000 árboles, reforestando los seis ejidos del municipio vecino de Aguazotepec y enriquecer los mantos acuíferos de los manantiales, siendo el más grande en la historia de reforestación. Se realizaron 124 cambios de material, se repararon 128 fugas en la red de distribución y 14 fugas en la línea de conducción, beneficiando a más de 25.000 habitantes. Nos comprometimos a tener un municipio seguro, limpio y próspero, y lo estamos cumpliendo. Primer informe de gobierno. Rogelio López Angulo.